hola qué tal mi gente antes que nada que dios lo bendiga a todos bienvenido nuevamente a eso y tirándole en el día de hoy te traemos otro capítulo más de biografía deportiva en el cual te estaremos trayendo el origen y nacimiento del béisbol de venezuela caracas venezuela por ahí arriba te estaré dejando el vídeo anterior donde estuve hablando del origen y nacimiento del béisbol de puerto rico para que te eches un vistazo así que señores sin quitarle más tiempo es la liga venezolana de béisbol profesional o lvvp por su sigla es la liga de béisbol profesional de mayor nivel en venezuela compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente el béisbol empezó a tener su auge en venezuela en el 1941 tras la victoria de la selección de béisbol de venezuela en la copa mundial de béisbol de béisbol en las audiciones del 1941 1944 y 1945 para entonces la aparición del béisbol profesional en venezuela atrajo a muchos jugadores de pelota del caribe y los estados unidos para el país mostrando un deporte más integrado comparado con el de los estados unidos luego de la victoria de la selección de béisbol de venezuela en la copa mundial de béisbol en las ediciones del 1941 1944 y 1945 la popularidad del béisbol aumentó aún más y de esa forma el 27 de diciembre del 1945 los dueños de los equipos cervecería caracas magallanes sabios del valgas y patriotas de venezuela constituyen la liga venezolana de béisbol profesional la liga se formó formalmente como una institución durante enero de 1946 y posteriormente el 12 de enero de ese mismo año se organizó el primer campeonato profesional de béisbol con la participación de esos cuatro equipos el primer encuentro fue jugado entre los patriotas de venezuela y magallanes resultando ganador este último aunque el equipo de sabios de valga sería el primer campeón del béisbol profesional venezolano con un balance de 18 victoria y 12 derrotas entre el 1952 y 1953 ocurrieron cambios significativos cervecería de caracas es vendida y se creó otra franquicia llamada desde entonces leones del caracas mientras que sabios del valga y patriotas de venezuela se retiraron del campeonato por problemas económicos ante la ausencia de los equipos para la temporada del 1953 1954 se decidió invitar por esa temporada a dos equipos del estadio zulia que tenía su propia liga liga occidental gavilanes y pastora los patriotas de venezuela se reincorporaron en la temporada 1954 1955 y los sabios del valga fueron reemplazados por por el santa marta el cual modificaría su nombre el cual modificaría su nombre el año siguiente en el 1955 pasando la franquicia de la ciudad de la guira a valencia para denominarse industriales de valencia ese mismo año ocurrió otro cambio de nombre patriotas de venezuela pasó a llamarse licoreros del del pampero propiedad de una empresa licorera venezolana en la temporada del 1956 y 1957 magallanes desapareció y su lugar lo ocuparon los indios de oriente luego en la temporada 1957 1958 la liga establece algunos cambios entre los cuales destaca que se deben hacer juego entre la liga occidental y la liga central y los ganadores de cada liga disputarían unos partidos adicionales para determinar al equipo representante en la serie del caribe la temporada 1959 1960 no se pudo culminar por un conflicto laboral entre la asociación de peloteros y la directiva de los clubes sobre la eliminación de los playoff que reclamaban los peloteros pampero vende su franquicia para la temporada 1962 1963 surgiendo los tiburones de la guira de la guaira en la temporada 1964 y 1965 las estrellas orientales desaparecen y regresan nuevamente al magallanes esta vez bajo el nombre de navegante de magallanes todos los equipos jugaban de local en caracas menos industriales de valencia ahí está mi gente el origen y nacimiento del béisbol de caracas venezuela en otra edición más de biografías deportiva espero que le haya gustado el vídeo y si te gustó te invito a que te suscribas al canal active la campanita de notificaciones dale un buen like comenta y sobre todo compartan el vídeo así que ya ustedes saben gracias por el apoyo que me están brindando ya casi estamos llegando a los 8000 suscriptores así que sígueme apoyando y nos vemos hasta la próxima y 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